No se puede tener contento a todo el mundo Los desacuerdos son una forma habitual Sufrirte es hora que falta de algún lado Y tal vez para quien no la sepa llevar Si crees que no te veo porque voy sin botar Tus rodillas me miran a doloridos Los ojos juegan con mis joyas en las trompas Moñe la vida prohibida de una forma insolente ¡Suscríbete al canal! 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 El Rey de las Camas El Rey de las Camas Y ya conoces sus pertenes Sabes que les gusta más Sabes hacerlas bailar Con mucha sensualidad Serás el Rey de las Camas Nadie entiendo a nada Tú así Así serás feliz Y sales depilado Por la parte de atrás Cuentos, cuentos muy raros Ya nadie te quiere escuchar Mientras todos están fiestas Ya visitan un exposición Tú estás Yo estoy cerca de mí Casas por las noches Y de día a mi vista Pasa la piscina Ahí nadie te necesita Tiempo de imaginar Que el feo mejorará Y los ojos Se está por ver Y cómo evitar Un problema Y sin derroches Los cuerpos mojados Apoderan de ti Para la muerte Para la muerte Te ayuda Para la muerte Para la muerte A la que llamas mujer y ya conoces sus secretos Tienes que saberla, escucha, escúchala Luego ponle un vino blanco, unas máscaras y un disfraz Serás el rey de las canciones, yo ponía bien yendo a la nada Y para cuando te lo escuelo, las quemas estarán abiertas Y las hojas se arrancarán y lo impuesto a llorar Y como evitar el fechazo de una noche Los cuerpos mojados se apoderan de mí Y para cuando te lo escuelo, esta noche en la esquina de la puerta de la silla Y para cuando te lo escuelo, las piernas se darán abiertas Y las hojas se abran que ha vivido y lo impuesto a llorar El rey de las camas, próximamente en single Cuando se diga soledad, que viene de Estados Unidos soledad ¿Estamos? Amor y Dios Asómate a la ventana, ya sabes que por las noches Hay miles de fantasmas que te traen flores No le cierres las puertas, son parte de tu pelo Ellas están donde deseen y quieren ser tus compañeros Y yo no sé qué dormirá Hay miles de palabras que no sirven para nada No sé qué me va a encontrar en alguna pomada Sé de una farmacia que me venden soluciones Ellas no te aliviarán sus grandes sensaciones Y no sé qué me va a encontrar en alguna pomada No sé qué me va a encontrar en alguna pomada No sé qué me va a encontrar en alguna pomada No sé qué me va a encontrar en alguna pomada No sé qué me va a encontrar en alguna pomada No sé qué me va a encontrar en alguna pomada No sé qué me va a encontrar en alguna pomada No sé qué me va a encontrar en alguna pomada ¡Gracias! 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 No se dormirán para las noches de insomnio. Vale, vamos con un rap que se llama Carne de Carroña. ¿Vamos? Un poco más de base. Tú eres por meterme en un asco de cristal Con curvas y envasado. Qué bueno es lo bueno cuando no es nada. Las 659 víctimas de tu asfalto y te las arrebato por mí. Carne de Carroña que lloren tus cebollas. Ponte traje de cohete y vete que te sumas a la alériga de las de picas. Sabra, huele. Si esperas a que te llame, no te rayes. Ya sabes, estoy en el trabajo. Carijones, las cojo, las mato. Pa' mí, carne de Carroña que lloren tus cebollas. Pa' ti, carne de Carroña que lloren tus cebollas. ¡Shh! Pa' mí, pa' mí, carne de Carroña que lloren tus cebollas. Pa' ti, pa' mí, carne de Carroña que lloren tus cebollas. Pa' ti, pa' mí, carne de Carroña que lloren tus cebollas. Pa' ti, pa' mí, carne de Carroña que lloren tus cebollas. Pa' mí, carne de Carroña que lloren tus cebollas. Pa' mí, carne de Carroña que lloren tus cebollas. Acércate, acércate un poco más, acércate, acércate sin querer, acércate, acércate un poco más. Muchas gracias Bilbao, un placer estar aquí hoy. Mucho aplauso. Bueno, vamos con la balada romántica. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos con Viento Sur. Viento Sur. Gracias. 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 Esta es la última. Nos vamos despidiendo. Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos. ¿Eh? Luego nos tomamos algo por ahí. Que aquí se viene a comer de beber. Si no, no venimos. Vamos. Vamos. Cuálgrate el cartel. Sí. Sí. Cuálgate el cartel, llévate el cartel, llévate el cartel Tu corazón se brinda hasta laquila, me arrasca la vida a ver Sí, llévate el cartel, llévate el cartel, llévate el cartel Como mis fallos tienes, hija perversa, falta la experiencia Y quédate en el pie, que te despieras, no La tierra te desea absorber en tu parte más grande Y crees que todo mar te puede matar Te crees impensible, no sabes olvidar Y quédate a dormir, quédate a dormir con los meses más Enseñar a tocar el paraíso, que con sus manos llegan y soy Enseña a maldita, como vas a escuchar Las frecuencias no son las mismas, como están tan saturadas Y crees que todo, nada te puede matar Te crees impensible, no sabes olvidar Haces muchas cosas que te sientan mal Debes aprender a controlar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!